Joaquín Prat que ha empezado a hablar de la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo en Supervivientes mandándole también un sincero mensaje a su compañero Carlos Sobera que desde luego Carlos pasó una mala noche y un mal trago yo creo que ha sido uno de los programas más difíciles que ha podido tener Joaquín Prat ahora también quiere arreglar porque hasta él tuvo que echarse para atrás y pedir disculpas pues como explicó lo que había pasado antes de la expulsión en la desaparición de Ángel Cristo y ya dijo que había sido por una agresión física cosa que no es verdad que no ha tenido nada que ver y él tuvo que rectificar en su programa y pedir disculpas por haber hecho ese comentario pero vaya que si en la gala de supervivientes del martes el tema más comentado fue la expulsión de Ángel Cristo en la mañana de vamos a ver pues Joaquín Prat y sus colaboradores en su sección dedicada al programa de supervivientes también abordaban la expulsión esa más polémica hasta la fecha de la historia del reality pero antes de profundizar en el comportamiento por el que el hijo de Bárbara ha sido expulsado Joaquín ha querido lanzar un mensaje de apoyo a su compañero Carlos Sobera dice fue Carlos Sobera el encargado de conducir la gala del martes y por tanto fue a él al que le tocó comunicar la expulsión de Ángel Cristo además también fue el encargado de entrevistar al ya ex concursante y también de hablar con el resto de sus compañeros por lo sucedido también con Aura la otra parte de la gran discusión que hubo en la playa y que provocó que Ángel se marchara saliéndose del perímetro de seguridad en el que tienen que permanecer los participantes momentos que llevaron a Carlos a vivir situaciones un poco tensas Carlos hizo frente a una de sus peores noches al frente de supervivientes 2024 y ahora pues Joaquín Prat ha querido reconocer su trabajo y ha dicho mirando a cámaras que quería empezar mandándole un abrazo y su reconocimiento a Carlos Sobera que estuvo al frente de una de las galas más difíciles pues de capitanear como compañero tuyo todo mi reconocimiento esto a ver están bien Carlos Sobera no está preparado pero creo que salió bastante bien de cómo le fue todo aunque no supo llevar muy bien el tema Carlos que también tuvo que explicar la razón por la que la organización no contó la agresión de Arancha del Sol a Ángel en el momento en el que ocurrió cuando el defensor de Ángel Cristo hizo alusión a esto Carlos comentó deja de decir mentiras porque no estabas allí por favor a Ángel se le preguntó si quería denunciar o no los hechos y prefirió no denunciarlo cuando ella lo ha confesado la decisión de la cadena ha sido radical y se la ha separado del programa además cuando el propio Ángel sacó este tema le tuvo que decir que parara y que ya tendrían tiempo de hablar sobre esta polémica una vez que esté en España con todo esto pues hubo momentos en los que Carlos llegaba a mostrarse pues hasta cansado, exhausto ¿no? cuatro horas de directo se dicen pronto y con galas tan complicadas como la de ayer suponen un importante desgaste de energía que Joaquín ha querido poner en valor pues en su programa de Carlos y según Joaquín Pratt dice que Ángel se podría haberse saltado las normas para provocar que le echaran del programa una teoría que parece que va cobrando más fuerza si se tiene en cuenta que Ana Herminia novia de Ángel ha lanzado un mensaje con el que ha asegurado que Ángel ya no quería seguir algo a lo que hay que sumar la reacción del afectado cuando Carlos le comunicó la decisión de la organización al saber que tenía que marcharse pues Ángel dijo que era lo que quería yo pienso que sí que estaba quizá un poco ya gastado de estar ahí de ver todas las injusticias que se estaban haciendo y podría ser que llegara a su límite y que lo que buscaba también era que lo echaran aunque yo creo que más que nada este chico tiene problemas porque ya lo hemos dicho Ángel ha pasado muy mala vida le está pasando factura y yo creo que tiene problemas y cuando enfrente de una discusión como tuvo con Aura y sobre todo tocándole la parte de su hija pues yo creo que Ángel en ese momento pues para no liarla o no pasarse o algo quiso desconectar y se perdió para no estar calentando bueno calentándose la cabeza sí pero para quizá no tener un enfrentamiento un poco más fuerte así que no creo que en ese momento pensara él en que lo echaran luego quizá lo ha meditado y ha visto que sí que no quiere estar ahí con estas personas más seguro con Aura porque sabe que a lo mejor vuelven a enfrentarse y ante la cosa de echarlo pues ahí ha dicho que sí que se quiere ir también ha dicho Joaquín Prat de Aura sobre su comportamiento al escuchar el comentario que Aura se pasó tres pueblos que hizo sobre la hija de Ángel Joaquín también ha dicho que es un comentario hecho con muy mala leche por parte de Aura donde trae al concurso a una menor y viene una respuesta completamente desproporcionada de Ángel al que le vienen a visitar los demonios que todos tenemos del pasado que es exactamente pues lo que pasó además por este comentario ya sabemos que Aura recibió una sanción disciplinaria aunque no nada no tiene mucha importancia o sea que en caso de ser salvada de la expulsión este jueves volverá a estar nominada de forma directa por su comportamiento durante la discusión con peores consecuencias de la historia del reality de Telecinco en fin esto va a traer tela veremos ahora cuando salga Ángel no sé no sé si lo llamarán a los programas yo creo que por miedo y que sabe que va a dar que hablar yo creo que no lo van a sacar porque se saltan está clarísimo a otros expulsados se saltaron a Yaiza que las expulsaron y no se perdía un programa y otros los han dejado que no los han traído y hay otros que sí que han estado en los platos vamos a ver qué es lo que pasa con Ángel decidme qué opináis dejar comentarios dar me gusta suscribiros al canal y nos vemos pronto un saludo